El pique de María Escote y Santiago en Masterchef Celebrity 7. Masterchef Celebrity 7 se acerca a su esperada final, pero mientras tanto las tensiones entre compañeros de programa y amigos se acrecientan. Lo que provocó este lunes un enfrentamiento entre María Escote y Daniela Santiago. En una entrega en la que Patricia Conde se siguió postulando como una de las favoritas para llegar a la final. La diseñadora y la actriz tuvieron un enfrentamiento debido a un episodio que tuvo lugar en la entrega de la semana pasada. Donde Pepe Barroso fue el expulsado. Este tuvo lugar en la prueba de eliminación. Cuando Jordi Cruz subió al balcón para preguntar a los concursantes allí presentes a quien salvarían por unanimidad de la prueba de eliminación. Finalmente, la elegida fue Lorena Castel. Durante la negociación, Daniela Santiago hizo un comentario a modo de respuesta ante una pregunta del juez del talent show que venía a decir que o se salvaba a ella. O no salvaba a nadie. Fue ese gesto el que trajo la polémica hasta el programa estrenado este lunes. Debido a que no siento demasiado bien. Con lo rencoroso que es Manu, va a querer su vendetta conmigo. Estoy entre dos tiburones comenzó comentando Daniela Santiago respeto al actor. Que era uno de los favoritos para salvarse por sus compañeros. El enfrentamiento entre diseñadora y actriz estoy esperando con las uñitas afiladas añadió la actriz desafiantemente. Mientras que todos los compañeros recriminaron el gesto a la malagueña, su amiga Lorena Castel salió a defenderla, la que realmente estaba en apuros era yo. Estaba hundida, fatal. Me derrumbé por todos los cálculos que había que hacer. El contrapunto lo puso María Escote, que dio su opinión contraria. Eso pasó porque no estaba yo ahí arriba. Si llego a estar, a lo mejor lucho para que no pase. La diseñadora prosiguió. Me parece feo que digas o Lorena o nadie. Sinceramente te lo digo. Tuviste suerte de que no había una persona con carácter ahí arriba. No me parece bien, me pareció un gesto egoísta. A lo que la actriz de Veneno trató de esculparse, comillas no es egoísta. Para mí. Egoísta sería quedarme sin Lorena. El enfrentamiento entre ambas, lejos de calmarse. Prosiguió con una réplica de la barcelonesa, pero, ¿te parece bien que yo pueda tener mi opinión? Puedo hacer ver que esa era su manera de interpretar lo sucedido en el programa anterior. Daniela Santiago siguió tratando de defenderse, y comentó que tenía la posibilidad de plantarme o de barrer hacia donde yo quería. Barrí para la persona que vi menos favorecida, a lo que la jueza de Maestros de la Costura volvió a recalcar, y a mí me parece que, en un acto de equipo, es un acto egoísta. Pues seré egoísta, pero la salvé. Concluyó la actriz. La discusión no prosiguió, pero ante las cámaras del programa y en privado. María Escote afirmó estar decepcionada por descubrir a una Daniela Santiago que no le agrada, yo la conocí y ahora estoy descubriendo cosas que no son tan afines a mí. En estas últimas semanas, no estamos fluyendo como deberíamos, seguramente. Reacciones en redes sociales. La nueva entrega del programa fue muy seguida a través de redes sociales. Y muchos internautas alabaron la posición de la diseñadora frente a la actriz.